Muchas gracias señores, muchas gracias a toda la afición, era así que la premiaron con dinero y muy buen dinero, muchas gracias y sobre todo, sobre todo, ese reto que me lanzaste máscara los tienes que sostener con los pantalones. Así es, los guerreros laguneros demostrando una vez más que somos la mejor agrupación y ahora contemplario, mejor que nunca. Simplemente queda demostrado que los guerreros laguneros tenemos para esto y más así que lo que quieran los demás cuateros, Sansón, Corastero, aquí estamos los guerreros laguneros presentes para lo que quieran. Templario, amigo, ya eres lagunero, eso es todo. Muy contento ya que soy lagunero y miren, estar con mi profesor y con estos grandes, con un gran guerrero y euforia, templario cumpliendo sueños y vamos por más.